Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a este canal, Rachel19 Me vais a perdonar que llevo muchísimo tiempo sin grabar, sin subir vídeos, pero es que no he grabado Llevo pues, va a ser un año, desde que estoy trabajando aquí en Córdoba que no he hecho vídeos Y es verdad que es que tengo menos tiempo Antes trabajaba en Sevilla y tenía más tiempo libre Pensaréis que no tiene sentido, pero no, es que aquí toca trabajar festivo, toca trabajar fines de semana Entonces pues me queda menos tiempo Y yo sé que hay muchas que tenéis muchas ganas de que volviera a grabar vídeos Así que he cogido un huequito y aquí estoy de nuevo Voy a ir maquillándome sobre la marcha porque no tengo en otros vídeos Así que es verdad que tenía todos los productos preparados Y hoy no, voy a ir cogiendo sobre la marcha lo que salga Sí voy a usar esta paleta, la Marrakech de Technique Yo, Mari, creo que es esta la que tú dices que te compraste Si no es esta, pues me dices cuál es la que tienes tú Y el próximo día hago otro vídeo con la que tú tienes Y voy a meter verde Voy a meter verdes Marrón, verde y quizás Eche más rojizo de aquí de purpurina Pero marrón y verde Vale, he pensado que quizás el rojizo me lo voy a poner un poquito Por debajo de la línea inferior del agua Yo creo que es eso Así que bueno, voy a empezar a ver qué sale Me he lavado la cara Y me voy a echar antes de nada la crema hidratante Tengo esta de Clarín La Multiactive Pero esta ya prácticamente No tiene nada Estoy ya rebañándola por ahí por los huequillos Tengo preparada otra de Clarín también Pero es el tarro naranja Un poquito más así para Para ya un poquito las arrugas más acentuadas Más para entrar a los 40 Que ya nos vamos acercando a esa edad Y bueno, quería una cremilla que tuviera un poquito más de tratamiento Así que tengo ahí guardada la de día y la de noche Bueno, pues crema puesta Así súper rápido Un poquito adentro en el cuello Me voy a echar también un poco de Contorno de ajo El de la misma línea De Clarín también Es verdad que esta gama de De tratamiento Es un poquillo más cara Yo no las tengo siempre Las compro pues cuando viene así Un extra Pues sí que me gusta comprarme Alguna crema un poquito mejor Luego cuando ya se me van acabando Si no tenemos ese extra Pues meto cualquiera de De Nivea La Q10 O alguna de la Real Otras más baratillas Pero bueno Ahora mismo como las tengo Y es verdad que me gusta mucho Tanto esta como la de La de Stillauder También Esta gama más Más bajita No para arrugas ya muy acentuadas Porque todavía creo que no lo necesito Me gustan mucho las dos Porque se Asolven muy bien Y no dejan nada La piel nada grasa Así que esas dos me gustan Tengo aquí los productos De tratamiento metidos En una mini neverita Que me regaló Papá Noel Os la voy a enseñar Les voy a dar un momentito La voy a irte a la cámara Y la veis Es super cuca Mira Esta mini neverita Que me regaló Papá Noel Que bueno Estas pegatinas las traía Y ya se las puse yo Si no se las pongo Mi niña Revienta ¿Veis? Y ahí tengo metido Los serums La crema Tengo también El rodillo Con el que me doy Por la noche Después de ponerme la crema Y en la puerta Tengo una mascarilla ¿Qué da la crema? Super fresquita Y cuando te la pones Pues te da Una sensación A mi me encanta Es verdad Y la nevera hace ruidillo Hace ruidillo Y por la noche Pues se escucha un poquito Pero Bueno ya está Sobretodo para el verano Y porque si lo mantenemos Así un poquito fresquito Que igualmente lo puedes meter Si quieres en el frigorífico de la casa Pero si lo mantenemos En el fresquito Pues se mantienen Muchísimo mejor Los componentes de la crema Y aguantan más Porque las cosas Estas tienen una fecha de caducidad Corta normalmente Por ejemplo Me pasó Que el primer que yo me ponía De privado Para la sombra de los ojos Tenía el de Urban Decay Que es muy bueno Vale, el botecito Creo que son 20 o 21 euros Que me lo regalaron una vez en Reyes Y ya me lo ponía Y me lloraba muchísimo el ojo Y me levantaba Yo decía De Kiko Que compré El otro día Porque el otro lo tuve que tirar Y veis La fecha Si veis Pone ahí El tarrito abierto Aquí en este lado Y te ponéis 6M 6 meses Esto es una cosa que yo La uso solamente Cuando me voy a maquillar Los ojos así más potentes Esto no lo uso a diario O cuando va a salir Y quieres que las sombras Te aguanten más Por algún evento O que el fin de semana Y va a estar otro día afuera Y quieres que te aguanten más La sombra en el párpado Es de esas ocasiones En las que yo lo uso Mirad el bote Y para mí sola Es que esto dura muchísimo Y 6 meses Pues es muy poco Entonces estas cosas Si las tienes metidas En la nieve Pues se mantienen mejor Los componentes Y aguantan más Bueno pues eso Me las voy a poner En color Me preguntó ¿Qué la quieres en brillo? No me dijo Perdón ¿La quieres transparente O la quieres con color? Y yo le pedí con color ¿Por qué? Porque así también tapa un poquito Lo que es neutraliza Un poquito las venitas Que tenemos en el párpado del ojo ¿Veis? Es un color así Como si fuera el corrector Que si no queréis comprar La base para la sombra Porque no queréis gastar dinero en eso Y porque pensáis que no le vaya a dar uso También podéis echar un poquito de corrector Un poquito de corrector en la ojera Ponen un poquito en el párpado Y igual sirve para eso Para neutralizar Las venitas que tenemos Así mamoraditas y eso Igualar el tono del párpado Y hace que la sombra se fije más Bueno pues voy a empezar Como ya os he dicho Con la paleta Marrakez De Technic Estas paletas la verdad Que tienen un precio súper económico Aquí ya no nos ponen la etiqueta Pero Estas suelen salir Me parece 9 euros O 8 9 euros Salían súper baratas No lo sé porque llevo tiempo Sin ir A cachuchar estas cosas Vale Voy a empezar poniendo Un color más claro En la cuenca Para luego ir subiendo el tono Vale pues mira Voy a poner Este de aquí Este marrón de aquí Es mate vale Así que lo vamos a coger Un poquito con el pincel Soltamos un poco Y empezamos En la cuenca Un poquito siempre por encima ¿Por qué? Porque las que no me lo hago más encapotado Si yo me quedo solo aquí En el pliegue No se ve Cuando tenga el ojo abierto Ya no veo la pintura del pliegue Entonces siempre subimos para arriba Vamos a ver Que parece que he cogido yo mi poco Ay Si no me ve muy bien Yo espero que me sigo viendo bien Es que tengo yo aquí mi espejito de aumento Y estoy mirando un poquillo para abajo Bueno pues Paciencia Coge el pincel de más hacia atrás Y muy suavito con los dedos Si lo cojo aquí pegadito Y así muy apretado Pum Voy a dejar mucho color de golpe Y luego Para quitar el puesto de trabajo Tienes que quitar los dedos Entonces Yo lo cojo de más hacia atrás Muy suavito los dedos Ay Con mucha delicadeza Sin hacer presión fuerte Y habíamos subido Por encima del pliegue Y esta es esa Que si la escucháis por ahí detrás Que querían allá Salir conmigo en el vídeo Y es que les he dicho Que la extrae no caben más la pantalla Así que en el próximo que haga Algo tendrán que hacer allá ¿Qué te pasa? Aquí yo me he extendido yo bien Se queda como pegamentoso Se queda como pegamento el Se queda como si fuera pegamento La prebase de sombra Ahora aquí está el resultado Yo quería probar Productos de Kiko Tenía unos polvos Bronzadores Que los tengo ahí De Kiko Porque como ya os digo A mí me duran las tiras las cosas Vamos yo creo que no Los coloretes que más me gustan Ya los he acabado Bueno los he acabado Los tengo ya en el pan Como se dice Que se ven ya Se ven ya el tarro Pero lo que no uso mucho a diario Es que me duran un montón Las sombras Estas son cosas que duran mucho Y quería probar productos de Kiko Pero claro no sabía Así que compré un par de labiales Con sus perfiladores Que la verdad que me gustan mucho Es decir que Me lo he echado un par de veces Y me gustan mucho los perfiladores de Kiko De labios Los de la hoja no sé qué tal dirán Me he puesto esta felpa Por echar los pelillos sí, patria Porque tengo ahí los pelillos chiquitillos Ahí que están creciendo ¿Te parece eso? Y me he acabado de dar cuenta Que soy una cabezona Vamos de hecho me quedo muy chico Bueno Tengo el marrón ¿Veis? Lo he aplicado ya en los dos ojos Y como os digo Siempre subiendo más de la cuenca Y difuminar muy bien Muy bien Mucha paciencia Mucha paciencia en el difuminado Para que no se queden Guarretones ¿Veis? Ya tengo muchos más pliegues En los ojos que antes Tengo muchos más pliegues aquí En el En la colita del ojo Ya se va notando Me ha caído el párpado Pero bueno No pasa nada Hay maquillaje Para todos los tipos de ojos Vale Vamos a dejar irle el marrón Voy a coger otra brochita limpia Y voy a coger ya un verde A ver ¿Qué verde cogemos? Mira Voy a coger este verde de aquí Que es más verde aceituna Ahí no sé si se aprecia bien Es el más oscurito Porque este otro Me parece más a mí El villagato Este verde más oscurito Y lo vamos a poner a continuación Con otro pincel de difuminar Y este mira Ha cogido un montón Vamos a ver Vale Lo vamos a poner a continuación Del marrón Un poquito más abajo Para que la transición No se note el corte feo Hay que ir integrando Un color con otro No tenéis miedo Que si cogeis mucho Sacudir el pincel Sacudir el pincel Y vais a ver Que suelta polvo Es preferible Sacudirlo A coger un montón Y ponerte el pegote Este pincel De difuminar Es más preciso Como veis Tiene la punta Más cerradita Y es más preciso Que este Este tiene los pelitos Más abiertos Y es más suave A la hora de difuminar Pero como quería ya Usarlo Más abajo Más En el sitio Más concreto Cojo este Que tiene los pelitos Más juntos Y no me va a mover Tanto la sombra Del sitio Cuando quiero difuminar A lo grande El de los pelitos Más abiertos Y cuando quiero difuminar Pero en el sitio Más chiquitito Este de los pelitos Más chiquititos Estos los compré En Shane Creo que fue Bueno, Aliexpress Ya no sé si fue en Shane O en Aliexpress Pero mirad Se llama Yesus Yesus Es la marca Yesus Y venían varios Venían como 15 pinceles De varios tipos Y varios No fueron caros No sé si unos 12 euros O algo así Y son buenos La verdad que Dan súper bien en la paña Bueno, pues seguimos con el verde Integro bien Y sobre todo En la parte de la colita Ya del ojo Hago un circulito Para que se quede Más concentrada la sombra Y suba más el ojo Más oscuro Y de sensación De más profundidad Voy al otro Si vemos Que el marrón lo notáis Más apagado Y decís Ostra Parece que el marrón Está más apagadillo Y no que esté más apagado Es que está súper integrado Con el verde Y el verde quizá Es más potente Que el marrón que he cogido Pero bueno Podemos volver a coger marrón Y con la blusa grande Volvemos a difuminar Encima Siempre hay que dejar un huequito No llegue a la ceja Siempre dejamos un huequito Porque sabéis que En la zona de arriba ya Debajo de la ceja Ponemos una sombra más clarita Para dar luminosidad Para dar luz Pues se queda súper bonito Así que ya sabéis Para las que no sabéis Combinar colores O os da miedo Arriesgar Y vais siempre Pues con marrón Marrón con verde Queda súper bonito Yo por lo menos En el maquillaje Me gusta arriesgar Y pruebo un montón de colores Morado Rojizo Naranja Con marrones No sé Con el marrón Pues cualquiera le pega Azul es como un plateado Muy bonito Azul y leche como un plateado Morado con rosita Súper bonito Así que ya sabéis Arriesgar y probar Que luego Bueno pues esto ya Prácticamente Está ¿Qué voy a hacer ahora? El verde Os creéis que no lo veáis ahí Pero si se ve Luego me haré la foto Y lo vais a ver Entonces En el párpado Má bien Voy a coger un brillo Por supuesto Este verde brillo Este verde de acril brillante Y lo voy a coger Directamente con el dedo Voy a coger la yema De este dedo La vamos a pasar por él Mirad ¿Veis? Es muy bonito Y vamos a ponerla Ah que chulo Que bonito Yo quería poner rojo debajo Y no sé Pero sí Vamos a otra cosa Vamos a poner rojo también Vamos rojo No es rojo rojo Es un marro así Como más rogueso Sí Pues lo vamos a meter también Vale Voy a coger La finita Con la que he cogido El color verde Voy a mojar Voy a mojar un poquito En el color verde Y la voy a integrar Con esta De brillito Que he puesto Voy a difuminar En el corte Entre el brillito Que le he puesto Con el dedo Y la verde Que tenía Para que no se vea Eso feo Está chulísimo Ahora cuando le pongamos Las pestañas Le pongamos El delineador Te vamos a hacer un poquito Delineador Y se queda bonito Y en el otro igual Para que no se vea El corte de la purpurina Así muy feo Vamos a coger más verde Y la echamos en la unión Qué bonito Queda súper chulo Bien En esta paleta No hay color Mate ¿Veis? El beige que trae De brillo Y yo ya Más brillo A este maquillaje Que le metí marrón Y brillo en el párpado Mábil Si le pusiera aquí En este En esta zona Que me queda Brillante Y va a aparecer ya Una bolita de discoteca De navidad De esta Una bolita de navidad Entonces Más brillo no Voy a coger Otra paleta Y cojo un marfil Clarito Esta básica De aquí La La Naked Basic Pues que tiene eso Colores Básicos Para hacer Un ahumado Y tiene Blanco Un poquito Iridescente Así Con brillito Otro Base Mate Este es un Base Más clarito Mate También Un topo Un marroncito Y un negro Mate Entonces Conecharíamos Muy bien Un ahumado Yo voy a coger Este Mate De aquí Más blanquito Y el que voy a usar Debajo de la ceja Con el pincel Que os de la gana Básicamente Con el que tengáis Claro Los otros dos ya hay que dejarlos Porque tienen colores marrones Verdes Que esté limpio Importante que esté limpio Y difumir un poquillo con el marrón Genial Me gusta Me gusta como ha quedado Vale Que vamos a hacer Vamos a meterle Porque como veis No he hecho V No he dibujado la V Entonces aquí Donde iría la V Le voy a meter El rojizo Que me ha gustado Pero primeramente Le voy a meter El rojizo en mate Y luego si acaso Le he hecho algo de brillo Pues mirad Con el mismo Que Con el marrón No sé si con ese Mirad Con este Esta es de Essence Esto suele valer Un euro y pico Lo compré en Primor Eye Blender Blue En inglés De Essence Mirad De difuminar Pelito largo Suelto Y es muy Muy suave Es incluso Más suave Que esto Voy a coger Este Que es como rojo Teja Pero tirando a cobrizo Y es mate Pimenta tela Mirad que el pincel Estaba limpio Y voy a hacer aquí Una V Metiéndome en el palpado móvil Diréis Madre mía ¿Qué está haciendo esta? Pero luego los colores Se quedan integrados Súper bien Y no aparece Si es marrón Si es verde Y eso es lo bonito De maquillaje Que tú integras Súper bien En la sombra Y no se queden A parchetones Yo voy a tirar Un poquito de el ojo Para arriba No me meto más De la mitad Del verde brillo Que he puesto Es decir Un tercio En un tercio Del párpado En el tercio exterior No llego Ni a la mitad Siquiera Y yo quería Meterle brillo Pero creo que no Que lo voy a dejar Con este mate Como si siáramos La V Encima del verde Del marrón Pero con el rojizo Voy a hacer lo mismo En el otro lado Perfectamente Podríamos cojar también Un pincel Perfectamente Podríamos cojar también Un pincel de estos Más tipo boli Y hacer El dibujo de la V Cojaríamos La sombra Daríamos el dibujo de la V Y luego lo difuminamos Perdón Ya no sé Lo que digo Vale Voy a coger El de lápiz Como he dicho antes Y voy a coger Otra vez El rojo Y lo voy a poner Por debajo Por la zona De la ojera Próximamente Hecho De la mitad Hacia afuera Y en el otro Igual De la mitad Hacia afuera Del verde Me ha caído Aquí un poquito Del brillante Ahora después Lo tendré que limpiar Os recomiendo Siempre Si tenéis Un paquete De toallita O algo Tenerlo al lado Para quitaros luego Ese recho Que os cae O toallita O disco Con un poquito De agua Micellar Lo que prefiráis Cada uno Vale Como ya he puesto El rojo Por debajo Con el mismo pincel Es que Sabéis lo que pasa Que me gustaría Poner rojo Brillo Por el Por el lagrimal Por debajo Pegado al lagrimal Pero los colores Las sombras Que son así Brillantes Cuando las coges Con el pincel Y te la aplicas En el párpado La purpurina Parece que no se pega Bien Por así decirlo No se pega bien Entonces por eso He cogido La verde brillante Con el dedo Porque al fundirse Con el calor De la piel Y ponerlo Tu a toquecito Ahí en el párpado Si que se fija bien Con el pincel No se fija igual Voy a coger Este Mira Voy a coger Este pincel Que es también De esos que os digo De Shein Que venía En el conjunto Es planito Parece No se Como una paletilla Así de esta De pintura Es plana ¿Veis la forma que tiene? Y esto lo uso A veces para delinear Porque a veces No uso Lápiz negro O Eyeliner Cojo directamente Con sombra negra Y me doy Con un pincelito De esto Y aguanta Muy bien Vale Pues voy a coger Con este El rojo El rojo Este es brillante Vale A ver si consigo Que se quede bien Bien fijo No se yo Y lo pongo aquí Si, si se queda Oh que bonito Es super bonito Lo apreciáis Es más clarito Al tener brillo Es más clarito Ya pues El brillo Pegado al lagrimal Y el mate El que hemos puesto De mitad Hacia afuera Cuidado con la sombra En purpurina Si tiene mucha purpurina Que os cae Dentro del ojo Y eso se queda Ahí como arenilla Y raspa Raspa Se queda como arenita Bueno Pues yo lo que he hecho Es Delinear el ojo Por debajo Con rojo Brillante Pegado al lagrimal Y mate En el extremo externo Difuminar Por encima Del arco Con marrón Justo En el mismo arco Con verde Luego he hecho La V con rojo Y aquí Dijimos que con el dedito Poníamos El verde brillo Bueno Pues yo creo que ahora Para darle más potencia Si que necesita Un poquito De lápiz negro Vale Voy a coger Que estoy probando También Lo he usado dos veces Para ir a trabajar Y me ha aguantado Muchísimo La paleta Esta ya la decimos Hasta luego Hasta otro día Este no es Este Infalible De L'Oreal Yo tengo el ojo Súper lagrimoso Me lloran muchísimo Pues por alergia Y Y porque Según Como me maquille Si me arrimo Mucho El lagrimal Se ve que se obstruye Un poquito El conducto Y me lagrimea mucho Y siempre Es el derecho Que pasa Que ahora en el izquierdo Hace un mes Me clavé una cosita En el ojo Y tengo el ojo fatal Lo tengo continuamente Aunque me la sacaron Pero era algo metálico Lo que se me dividió Clavar Se oxido En la córnea Y eso se ha quedado Ya ahí para siempre Entonces Tengo siempre el ojo Como si tuviera Granillo de harina Dentro Me llora Trachando por internet Vi Buscaba Un lápiz de ojos Que no Se fuera Se cayera Hacia abajo Que aguantara Sudor O Y No Lágrimas Y vi que Hablaban de este L'Oreal de París El infalible Es automático ¿Vale? Es De estos retráctiles Automático Y en el otro extremo Trae La esponjita Por si quiera un poquito Difuminarlo Aquí dice que aguanta 36 horas Yo no lo he llevado 36 horas puesta Pero es verdad que Me lo he puesto Para el trabajo Y otras veces Que vengo con el negro ya Por aquí debajo Que digo Como en contra se me cae esto Pues este no Este me ha aguantado más Así que lo voy a poner Pero voy a hacer Una línea súper finita A ras de las raíces De la Uy Chiqui me trago A ras de las pestañas Superiores Al lagrimal Voy a procurar No llegar mucho Y tampoco voy a hacer Un gran rabito Tengo ya los ojos Cada vez más caídos Más ruedillos Me he encapotado Y cuesta Cuesta hacer los rabitos Entonces ¿Veis? Aquí un poquito Súper poco Muy chiquito Cuando tenemos Sombras muy oscuras O muy brillantes Cuesta más Aplicar el lápiz Mirad Se lleva el color de la sombra Está ahora mismo verde La punta Si queréis podéis limpiarla Se limpia un poquito La punta con un papelillo Del baño Lo que sea Para que vuelva A estar negrita Y cubra más De todas formas A mí me gusta como queda No lleva el lagrimal Pues no trastea mucho el ojo Y que empieza a llorar Luego el vídeo Lo poné un poquito Cámara rápida En algunos tramos Porque si no Vaya falta Vale Y un rabito Como he dicho Sube pequeñito Y en el de abajo No voy a poner nada Ya con el rojo Ya tiene suficiente Nos faltaría Máscara de pestañas Yo tengo todavía Esta que me queda Ya un poquito La de Sephora Size Up Me gusta un montón Porque da muchísimo volumen Mirad El gupillón Es de silicona Pero tiene ahí Esa forma Y da un montón De volumen A mí las pestañas Me gustan Súper marcadas Cuando hago Maquillaje de ojos Así más Más extravagante Por así decirlo Que no creo Que sea extravagante Son simplemente Diferentes Yo tengo las hojas Marrones Y veis que he puesto Marrón Con verde Con rojizo Y no quedan mal Que el otro día Me decía una compañera A ver Pero ¿Tú qué color No crees Que para mi ojo Le pega? Digo pues Tú los tienes Igual que yo Marrones Y yo me pongo Azules Me pongo morados Los morados Me encantan Solo es probar Lo que pasa Que a veces Estamos acostumbrados A vernos siempre De la misma forma Y cuando Cambiamos Nos vemos raras No quiere decir Que estemos feas Pero es fuera Pero es fuera De lo que Estamos acostumbradas Por eso Hay que atreverse Y arriesgar Chicas Bueno Y tengo que dar Una noticia Que sepáis Que creo Que muy breve Me tengo que volver A ir a trabajar A Sevilla Para vosotras Súper bien Porque voy a tener Más descanso Los fines de semana Voy a estar Todas en mi casa Me vais a poder Ver más por aquí Pero a mi La verdad Que me da mucha penilla Porque llevo Muchos años Trabajando fuera Y ya Lo que una quiere Es irse acercando A su ciudad Pero bueno Estoy ahí otra vez La primera Para que me vuelvan A llamar Para Córdoba Yo mi plaza La tengo Allí en Sevilla Y cuando se me acabe Ahora ya esto Con los traslados Del sal Que me mueven Pues me tengo que volver A mi plaza Uy Que pestañones Mirad Mirad Que pestañones No pasaba Ya os digo La más periodista Del Céfuro 6up Me gustó un montón Bueno Ya tendríamos Los ojos listos Vamos un poquillo A la cara Tampoco le voy a echar Mucho potingue Porque últimamente No me No me he hecho yo No me suelo echar yo Últimamente Base de maquillaje Voy prácticamente Con polvo Ahora el corrector No me falta Pero polvo Corrector Polvo Y colorete No estoy abusando Del maquillaje Quizás por eso sea Que tengo la La cara mejor Bueno aparte De porque me la cuido mucho Porque yo Por la mañana Y por la noche Sigo mi rutina A ver si luego puedo Y hago hoy también El vídeo De desmaquillarme Luego antes de acostarme Y la rutina Que sigo por la noche Entonces si somos Constantes Y tenemos una buena Limpieza De cara Nos desmaquillamos Muy bien Y usamos cremita Si a diario Pues la verdad O puede que sea También genética Pero si es cierto Que no Voy a cumplir 39 Pero que otras personas Pues tienen más arrugada A lo mejor en la frente Más aquí En las patas de gallo Y yo pues Por ahora No Vale Voy a usar Veréis La BB Cream De Mercadona Pero antes ¿Dónde estaba? Hasta aquí Vale Tengo también De Kiko Que compré Para probar Este A prebase Para Para la cara ¿Vale? Es para todo tipo De pieles El tono Es El medium Y sirve Pues para eso Para disminuir Rojeces Para Minimizar La apariencia De los poros Yo por ejemplo Aquí en la mejilla Pues se me ven Los poritos Los poritos abiertos Entonces pues Para minimizar Toda esa apariencia De los poros Como que cubre Un poquito más Y aunque no voy a usar Maquillaje Que la BB Cream Sabéis Que es muy suave Voy a echar un poquillo Por aquí Por la frente Que no me llama porito Con lo que ahora mismo La voy a atender Vale Y se te queda piel Súper suave Como sed No sé Como sed Aparece como algodón Es como algodón Usted puede echarte La privada Te pasa la mami No sé Una sabidad Pues eso Vale y ahora voy a coger La BB Cream De Mercadona El tono mío es el medium Tiene factor de protección De protección Perdón 20 Y trae 50 mililitros Su Su caducidad Una vez que la abre Son 12 meses ¿Cómo hago yo? Tiene color marroncito Y la podría me echar Perfectamente como una crema Pero yo me gusta Mira la pongo aquí Con uno suficiente Y me da tela Me sobra La pongo aquí en la mano Y ahora cojo Si me encuentro Si me ha perdido Vale La brocha esta Que es la que uso Para el maquillaje Esta plana Maquillaje y coloretes La tengo guarrilla Que me renota La brocha es que es mortal Como uso tanta Cuando las quieras limpiar Y yo me la pongo así Como si fuera maquillaje Pero es de decir No cubre tanto No tapa tanto El poro Pero sí que nos da Aspectos de súper buena cara A ver Si quieres una sensación De que va súper maquillada Pues te va a una Double Wear de Chilauder O te va a la infalible También de L'Oreal Pero eso son bases Esto se supone que es Menos perjudicial Por así decirlo No sé Es más hidratación con color Vale Una vez que tengo la BB Cream Me voy a aplicar El corrector de ojera Yo voy a usar El camuflaje de Catrice Y el mío en el tono 0-10 Porcelain Estos en el primor Los tenéis Y no son nada caros Estos Catrice y Essence Son muy baratitos Y yo pongo aquí dos pegotes Primero con el dedo Cuidado sin subirme mucho Con el dedo Porque tengo Vale, como apache No, ahora esto se va Porque tengo La sombra roja Que me salió Vale Y me gusta la nariz Hay un poquillo Y ahora Ya con la brocha Que yo uso Para difuminar el corrector Que ya con el dedo Se ha fundido más en la piel ¿Veis? Pero sin subir arriba del tono Me quedo más bajito Vale Y así Vamos a corregir La zona de la ojera ¿Veis? Pues si aquí no hace falta No hace falta llevar Siempre base de maquillaje Yo últimamente no la llevo Me parece que me carga muchísimo la cara Luego al de maquillarte Tardas más Y voy más al ojático O polvo O un poquito de labio crinista Vale Para la zona de la ojera Que es más blanco El corrector y eso Utilizo unos polvos Translúcidos Ahora estoy utilizando Estos de Cap Bondi Son caros Estos que me venían Este tarro muy pequeñito Me venían de regalo Son una muestra No es el origen O sea No es el tamaño de 20 Otros posibles que podéis usar Los Bananas De W7 Estos son súper baratos Translúcidos también Otros Yo os doy idea Estos de Technic Con vitamina C ¿Veis? Son también translúcidos ¿Por qué? Translúcidos Porque como la zona de la ojera Yo la dejo más clara Porque me gusta Que ilumine Y que de aspecto De buena cara Y de Que despierta estoy No de No de durmiendo Y he pasado súper mala noche Pues estos traen La esponjita Los vuelco Y pongo aquí Un Un toque Y aquí Otro toque Y ahora ya lo extiendo Un poquito así A toque Para fijar más El corrector Cuidado Con los polvos No estéis mucho ¿Por qué? Porque Los polvos Lo que van a hacer Es acentuar La arruga Los polvos Marcan más La línea de expresión ¿Sí? Cierto Pero Un poquito de polvo Tienes que llevar Para que se fije bien Y no se quede luego Con el paso de la hora Graciento Y se te vaya ¿Vale? El polvo ayuda también A fijar un poquito ¿Vale? Ahora Voy a coger Este de Kiko Que son los polvos Que os dije Que tenía De la marca Kiko Bronceadores Estos son bronceadores Pero tienen mezclado Varios tonos No es un bronceador Propiamente dicho Marrón Y punto Tiene ahí un poquito más Entremezclado Entrevetado Colores más claritos Voy a coger Esta brocha En forma de abanico Y voy a contornear Un poquillo la cara Ya sabéis Por debajo del pómulo Hacemos ahí una raya ¿Veis? En el otro pómulo Y yo Mirad lo que hago Tuerzo la boca Por así decirlo Para marcar La zona Donde va A los lados Un poquito De la aleta De la nariz Y por aquí debajo Que disimula La papada Pero súper poco Vale Y ahora Con otra grande De polvo Voy a difuminar Un poco Muy poquito Porque no lo he marcado Mucho La de la aleta De margarí No hace falta Ni que la difumine Vamos a poner También un poquito Aquí A los laditos De la frente Para afinar La frente Que tengo yo Un plazo Frente Que no vean ¿Qué os parece? Está quedando súper chulo Y ahora no se ve Mirad ¿Veis ahí el verde? Y el rojo De debajo Es chulísimo Vale ¿Qué nos faltan? Pero Diréis ¡Uh! Que rara me veo No, esperad Que es que teníamos Solo los ojos Ahora cuando tú vayas Coloreando El resto de la cara Ya se ve más En consonancia No se ve tan raro Ahí el ojo fuerte Vale Nos faltan coloretes Voy a usar El que me encanta Que os digo Que ya está casi En el pan Casi acabado Es este de Clinique Yo lo he buscado Por internet Y creo que ya ni lo hacen Este también Me lo dieron de regalo Una vez que compré Unas cremas de Clinique Mirad Son como moraditos Rosita en varios tonos Y yo lo que hago Es cogerlo así Mezclado todo Y me gusta un montón Y con esta brocha De Real Technique Lo cojo así Mezclado todo Pero ya Los del centro Están Casi acabados No me llego aquí ¿Vale? No me llego aquí Que si no parezco No sé Más Aquí Ya casi pegando La 100 Que si bajo aquí Se queda muy cargado Y parecemos Unos payasetes Ya pegando la 100 ¿Veis? Yo una manía mía Es darme con un toque De colorete Aquí en mitad de la nariz Y no me digáis por qué Pero me gusta Darme ahí con un toque De colorete En medio de la nariz Da sensación como de bronceada Un poquillo más bronceada La cara El aplicar colorete O bronceador En el centro de la nariz Como si nos da el sol Realmente Cuando vamos a la playa Y nos quemamos Se nos quema Esta parte de la nariz Se nos queman a lo mejor Las mejillas Esa es la zona Que se te quema Entonces Es como sensación De estar bronceada ¿Vale? Nos faltaría Si queríamos poner Un poquito de iluminador Lo pondríamos aquí Lo pondríamos En el centro de la nariz Por aquí abajo Lo pondríamos Por encima del arco de cupido Y lo pondríamos Un poquito aquí En la barbilla También lo podemos poner Por encima de la ceja Yo iluminador hoy No voy a poner ¿Vale? Porque me parece Que ya llevo suficiente brillo Como para echarle más Yo no le voy a poner Barra de labio ¿Cuál podemos escoger? Llevamos los ojos fuertes Llevamos rojo Marrón Yo creo que un color nude Es lo que le pega Así que Vamos a coger Una de Kiko También Esta roja A ver esta Esta La 03 Mira Este es el labial 6 euros valen 6 o 7 euros valían En Kiko En Kiko Y es Un limit Estudio 03 El día de De fin de año Es el que he llevado puesto Una compañera Me dio la foto Y me escribió De momento ¿Qué barra de labio Es la que llevas puesta? Cuando pueda Digo Una de Kiko Que me he comprado Hace dos días Cuando pueda Mira el número Me la mandas Que me encanta Así que voy a poner La 03 Y la voy a poner Con que perfilador De Kiko También Quizás más claro Con este Sí Con este Vale El 404 El 404 De Los lápiz De De labios De Kiko Everlasting Color Mirad Son también Retractiles Y en el otro lado Tiene Sacapuntas Por un lado Y por otro lado Tiene Es como para difuminar Pero a modo de goma Yo esto no lo he usado nunca Es como gomita Y el sacapuntas Tampoco me ha hecho falta Usarlo nunca Porque como este Lo sacas Y va saliendo Ya finita Vale Últimamente Delineo los labios Por fuera ¿Por qué? Porque da sensación De que me he puesto Ácido hialurónico En los labios ¿Vale? Lo aumenta un poco Así que Voy a delinearlo Justo por fuera De la línea de mi labio Tampoco sin colarnos No vamos a parecer A la Carmen de Meirena Pero si tenéis los labios Como creéis que vuestros labios Son super finitos Son finitos Y os gustaría tenerlos Un poquito más Mirad Solo con el perfilado ¿Veis? Mis labios no son así De gordos Los he desfilado Por fuera de la línea De mi labio Voy a hacer ese truquillo Y ya parecen más gorditos Y ahora La verdad De los labios que os he dicho Es mate Son de la vibración Y es nude ¿Qué os parece? Igual que si hubiéramos ido A la pirón A que nos pinchara un poquito Bueno pues Ya estaría El maquillaje hecho Qué bonito Mirad los ojos Es que miro aquí Me miro yo En la pantalla Y claro Realmente La cámara está aquí Mirad Los cierro Para que veáis los colores ¿Veis? Se han integrado súper bien El marrón con el verde El poquito de rojizo En el filo Y eso que parecía Que estamos cogiendo Muchísima cantidad ¿Veis? Por encima Por debajo El rojizo Fuera mate Y en el centro Más de brillito El colorete El bronceado Los labios De la cardasia Súper chulo Bueno pues ahora me voy a quitar Esto de los pelos Me voy a poner por ejemplo Con la sudadera misma que llevo Me voy a poner debajo Una camisa blanca Me quito esto de los pelos Y os vuelvo a decir Hasta luego Bueno chicas Pues ya sí que estaría terminada Como veis Me he colocado una camisa blanca He hecho ahí La cola para arriba Me he quitado la felpa Del cerdito Y así quedaría El maquillaje de hoy Pues un saludo A todas las que me seguís Y a pesar de mi ausencia Habéis seguido suscritas Al canal Un beso muy fuerte Para todas Acepto peticiones Decidme Qué paleta queréis que use O Raquel Yo quiero ver un maquillaje Con los tonos Morados que me gustan Pero no sé cómo me quedaría Pues yo lo hago Y veis cómo queda en mí Y os voy diciendo Los truquillos O cómo yo me maquillo Un beso muy fuerte Para la amiga De mi niña Marina Que sé que me ve Y sé que quiere venirse Un día se va a venir aquí a casa A hacer un vídeo conmigo Un beso muy fuerte Marina Un saludo a Mari A mis compañeras de Sevilla A Aussie A mi Mara A mi Ana A mi Rosa Que les encantan mis maquillajes Y yo sé que están siempre ahí Y bueno Nos veremos súper pronto Seguro que sí Gracias chicas Gracias chicas Gracias chicas